Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. A ver cómo os hablo de este libro sin contaros mucho de qué va. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de Relojes de Hueso de David Mitchell. Es una de mis últimas lecturas, es mi última lectura. No creo que pueda leer nada porque ahora mismo no creo que nada esté a la altura de esto. Y si me seguís en Twitter y en Instagram ya sabéis qué es lo que he leído este fin de semana y que me ha flipado muchísimo, es que me ha encantado. Me ha parecido un librazo y probablemente esté entre los tres mejores libros de este año. Es un libro que me encantaría recomendaros y deciros, leedlo porque os va a encantar seguro, pero entiendo que es un libro muy raro y que pueda que no guste y que pueda no gustar a todo el mundo. Es un libro que está muy bien si estáis buscando algo distinto. Si os parece que todos los libros que leéis son iguales y queréis algo diferente, creo que este libro os puede gustar muchísimo y puede merecer muchísimo la pena, pero es un libro que hoy os recomiendo con reservas. Pero sobre todo quería hacer el vídeo porque me había gustado mucho y quería hablaros del libro. Yo conocí a este escritor con el Atlas de las nubes, que fue un libro que leí después de una crisis lectora muy 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 grande y fue un libro en el que me embarqué porque justamente en el momento en el que estaba saliendo de esa crisis lectora y volví a tener ganas de leer, se estrenó la película, vi el argumento y me pareció interesantísimo y fue un libro que me flipó muchísimo, me encantó. Y yo lo recomendé, pero a nadie le gustaba. Se lo he recomendado a muchísima gente y a nadie le ha gustado porque es un libro muy raro y es un libro que es difícil que guste, es un libro muy particular. Cuando yo empecé con el canal, sé publicarlo que se hueso y se lo mandan a todos los booktubers que yo seguía. Y nadie, no he visto, o sea, prácticamente no hay reseñas de este libro. Y me dio muchísima envidia porque dije, joli, tal, yo por aquellos entonces que tendría 20, 30 seguidores, en fin. Entonces me fui a la librería, lo miré, pero es un libro tochísimo y muy grande y que pesa mucho. Entonces no lo compré porque digo, mira, yo este libro no lo voy a transportar, no voy a sacarlo de casa para leerlo fuera de casa, así que no lo compré. Así que un día, pues, ya sabéis que lo primero que hago cuando me levanto es ver las ofertas de Amazon y salió en un kit del Flash. Y lo compré por un euro con 89. Me puse súper contenta. De eso hace dos años. Dos años. Y tenía muchas ganas de leerlo. Y no me había puesto con él. ¿Por qué? Pues yo qué sé, no había encontrado el momento, lo he descargado muchas veces, lo he tenido ahí en la página de entrada de mi biblioteca, pero no me había puesto con él. Y empecé a leerlo porque quería leer un buen thriller. No sé por qué en mi cabeza esto era un thriller. Quizás un poco por la sinopsis que se da en la contraportada. Que es un poco lo que yo os voy a contar del libro y no os voy a contar nada más. Vamos a seguir a una chica que se llama Holly. El libro arranca en 1984. Y vamos a seguirla a ella a lo largo de muchos años, hasta el 2043, hasta que ella es una señora muy mayor. Y en el momento en el que arranca el libro, ella tiene una pelea con su madre y se va de casa. Y se escapa de casa. Y ese mismo día que ella escapa de casa, desaparece su hermano pequeño. Holly desde pequeña es una niña, ha sido una niña muy especial. De pequeña escuchaba voces, veía presencias, se le aparecía una señora, ella no sabía explicarlo muy bien. Pero todo eso con los años se va apagando. Y con la desaparición de su hermano, todas esas voces y esas presencias, de alguna manera, se reactivan. Entonces, eso me llevó a mí a pensar que era un thriller. Y nada más lejos de la realidad. El libro es todo un despliegue de personajes, de ambientaciones, de situaciones, de imaginación impresionante. Yo creo que el género en el que mejor se puede encuadrar es en el de la fantasía. Básicamente, creo que es el género que mejor le va a este libro. Y no sé, es tan especial. Cada parte del libro va a estar contada por un personaje. Vamos a seguir, por ejemplo, a un escritor. En el atrás de las nubes seguíamos a un editor en crisis, que es una historia de atrás de las nubes que me encanta. Pero en este caso vamos a seguir un escritor inglés que está en crisis también. Vamos a seguir a la propia Holly. Hay varios capítulos que están contados desde su punto de vista. Luego, un capítulo que me encantó es el capítulo en el que se cuenta a través de los ojos de la pareja de Holly en ese momento del padre de su hija, que es un periodista que está en Irak, ha ido a Somalia, ha estado en Sierra Leona. Es un capítulo que tiene mucha crítica social y que es muy, 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 muy interesante. Tiene una voz muy personal ese personaje y le coges muchísimo cariño. Es todo un mosaico de personajes, de situaciones, de fantasía mezclada con cosas muy cotidianas y que te atrapa. Tienes que seguir leyendo. Son 700 páginas y tú... ¿Pero qué tienes que seguir leyendo? Tienes que saber qué les va a pasar a los personajes. Porque el libro engancha mucho y tienes que averiguar qué le pasa a los personajes. Y segundo, porque como ya os digo, el libro se extiende a lo largo de los años. Cada parte está ambientada en una época, pero el escritor nunca te va a situar. Eres tú el que te tienes que situar. No te va a decir, han pasado 20 años o han pasado 10 años, esto ha pasado con este personaje, estos personajes nuevos sobre los que estamos hablando son tal y tal y tal y tal. No. Eso es trabajo tuyo. Al final el escritor te sitúa. Porque al final el escritor te sitúa. Pero a lo mejor al final desaparte. Entonces, tú te tienes que estar haciendo un poco la composición del lugar, de qué ha pasado, por qué están ahí y quiénes son esos personajes nuevos que han entrado en este momento de la historia. Y eso hace que tengas que seguir leyendo, porque es que es así. Otra cosa que hace que tengas que seguir leyendo es que de repente estás con una escena muy cotidiana y en el párrafo siguiente te mete una cuña completamente distinta de fantasía y te mete así como la trama fantástica y es como... ¿Qué me ha puesto aquí? Y ese cambio de estilos es muy interesante y te da muchas ganas de seguir con el párrafo siguiente. Todas las partes tienen un algo especial. Todos los personajes tienen un algo especial. Yo ahora mismo no podría quedarme con ninguna. Sigo pensando en lo que leí ayer. Hoy es domingo y esto yo me lo leí el sábado y me duele la espalda porque yo ayer estuve todo el día sentada leyendo. Me he tirado casi 50 días sin pasear y ayer es que prácticamente por la tarde casi se me fue la hora de salir a pasear porque es que tenía que seguir leyendo. O sea, tenía que terminarme el libro sí o sí. La última parte me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Es toda una parte para reflexionar sobre lo que le estamos haciendo al planeta, sobre lo que le estamos haciendo al ser humano, sobre las epidemias, la inmigración, algo que creo que está de plenísima actualidad y que te va a llegar al corazón porque es que si seguimos así es como vamos a terminar sí o sí. Y la última parte me parece acertadísima y me ha gustado muchísimo. Aunque ya os digo, todas las partes, todos los personajes y todas las voces tienen su algo especial, su aura muy envolvente, no sé, es un libro que te envuelve mucho, que a mí me ha encantado, que yo sé que las reseñas no os gustan, pero es que a mí este libro me ha encantado y me tenía que desahogar y tenía que contaros mis impresiones. Dejadme en los comentarios si lo habéis leído, si os apetecería leerlo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si lo pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.